Buenas noches amigos de la lucha, estamos con Tiger Max, Tiger Max que lucha la de hoy? No pues es un honor, la verdad siempre luchar con grandes luchadores que el arena Tabasco trae y pues gracias a todo el público que se hizo presente, a toda la afición que hoy perdió la lucha y pues esperamos que les haya gustado, siempre el mejor peso completo que el de Black Beast deben ganar el 200% en cada lucha. La maldición nórdica siempre dando excelentes combates, que decir de Tiger Max, creo que el público reconoció con dinero, con el aplauso, con la emoción, con la entrega, que pueden decir de la respuesta del público? Mira, ahorita venimos nosotros, innovar o morir, siempre vamos un paso más de allá, de la calidad que trae el Black Beast, desde que lo vi, desde que lo decidí que formara dupla, igual que el cirujano, yo creo que son jóvenes talentos, no me considero viejo, tengo 33 años y voy para 24 años como luchador profesional, aquí está la afición, aquí está la respuesta, la lucha premiada, lucha de verdadera, lucha libre a lo que es la vieja escuela. La maldición nórdica presente, el mejor peso completo, el cirujano del ring, y el de Black Beast de la lucha libre, venimos con todo y venimos a darle de cuenta. Próximamente nos vamos a Puebla, 19 de diciembre, Salón Metamorfosis, va a invadir la maldición nórdica cabrones. Así es, se cierra ya casi el 2021, iniciamos el 2022, ¿qué podemos esperar de ustedes? 2022, Robles Promotion, yo creo que ya vamos, hay fechas para Tapachula, regresamos, el Black Beast de la lucha libre y el mejor peso completo de todo el sureste, no nada más el sureste, ya mundialmente cabrones. Ahora sí, prepárense, porque venimos cabrones y ahí lo vieron. Y no van a morir, ya lo dije, el mejor peso completo, y pues, a darlo con todo. Muchas gracias y mucho éxito, gracias.